Ha pasado tantas cosas, han pasado tantas cosas y ha pasado algo de tiempo que nos parece que la pandemia fue, y la cuarentena y la llegada finalmente del COVID fue allá hace mucho tiempo. Y sin embargo hay que seguir hablando todavía de esta regeneración, por llamarlo de alguna manera, ya me corregirá él, de este virus que nos sigue afectando en nuestra salud, aunque quizá no tan fuerte como antes, porque claro, estamos vacunados. Hay una nueva variante de COVID, nos dicen, desde el mundo de la ciencia, que se llama Omicron-EG.5.1. ¿Cuántas variantes, por Dios? Está Hugo Pizzi, médico infectólogo, en comunicación con nosotros. Hugo, querido, ¿cómo va? ¿Qué tal, Coco? El gusto de verte, el gusto de escucharte. Ahí estoy viendo el panel completo. Completísimo hoy, completísimo. Sí, es cierto, el enunciado tuyo es cierto, pero si yo les preguntara a ustedes, así a nivel conversación familiar, ¿ustedes creen que todavía muere gente por el COVID? Para mí sí. Les tengo que dar la triste noticia que desde el primero de enero hasta hoy han muerto 305 personas por COVID. ¿En la Argentina? De los 305, estudiando las historias clínicas, la mayoría estaba mal vacunado y algunos no tenían vacunas. O sea, entonces quiere decir que hay una indiferencia de parte de la gente como que nos hemos olvidado de lavarnos las manos, nos olvidamos de usar el barbijo, nos olvidamos de ser cuidadosos en la ventilación de nuestros hogares. O sea, hay muchas cosas que es notorio como se ha dejado de lado y es más, que nadie ha actualizado su vacunación, siendo que la vacunación anti-COVID actual es muy superior a todo lo que tenemos puesto, porque es el virus ancestral de Wuhan, el chino aquel que salió, y el virus que apareció posteriormente en Sudáfrica, que es el Omicron, que es el que está dando problemas. Y este Omicron último es un poco como que fue sucesor del BB-1, que era otra variante, otro sublinaje, que atacó la India, Australia, Singapur, tres países asiáticos. Este otro ahora está en Estados Unidos, en Ecuador, en Perú, y en algunas otras naciones. Pero es un desafío constante, Coco, porque el virus, ¿qué quiere hacer? Quiere persistir. Y si quiere persistir, va a hacer todo para eludir lo que nosotros le ponemos como herramienta defensiva, que sería ejemplo de las vacunas. Yo últimamente, debo acordar con vos, últimamente hacía charlas con amigos, con parentela, y hablando de esto, pregunto, ¿cuántas te pusiste? ¿Por qué dosis vas? Y mucha gente muy suelta de cuerpo me dice, no, yo me quedé en la segunda, en la segunda dosis. Bueno, ese está mal vacunado. Ese es uno de los que están en las historias clínicas de los fallecidos. O sea, la persona que de pronto tiene nada más que dos vacunas es poco. Es más, hoy nosotros, la universidad, te está aconsejando que todo mayor de 50 años, con o sin comorbilidad, vaya al vacunatorio y se coloque el antigripal en un brazo el mismo día a la misma hora y la anticovid en el otro. Entonces, ahí vas a estar sólido, con los anticuerpos estabilizados, armónicos, equilibrados y permanentes en el tiempo, porque así vas a tirar hasta fin de año sin ningún tipo de problema. Para esta fecha, ¿cuántas dosis deberíamos tener si hubiéramos sido muy prolijos, muy consistentes en esto de ir a vacunarnos, Hugo? Y hoy estaríamos con cinco, pero lo que tendríamos que preguntarle a la persona, ¿cuánto tiempo ha pasado desde la última? Si pasó más de seis meses, yo creo que hay que ir y vacunarse. Además, hoy, Coco, no hay pretexto de ningún tipo. Primero, ya lo sabemos que es gratuita. Segundo, que no hace falta buscar el carnet. Estamos en la historia de la computadora, todo, todo lo nuestro. Pero nada más que el tema de inmunización, si creen que van a encontrar problemas amorosos o cosas que no quieren saber, no hay nada de eso. Es únicamente vacunación. Entonces, uno llega y te dicen, mire, Coco, a usted le falta esta vacuna, le falta esta otra vacuna y usted ya se va con todo completo. O sea, lo mismo para los niños, para las madres que no llevaron los niños adecuadamente. No sé si recordás que lo comentamos en tu programa, que la campaña obligatoria de octubre del año pasado contra poliomielitis, sarampión, rubiola y papera, nos costó mucho tiempo. Tuvimos que alargar las tres quincenas porque la gente no iba. La primera quincena que terminaba todo fue nada más que el 34%. Hugo, Juan, hablando de la nueva variante, ¿cuán compleja es? ¿No? Porque también nos da mala atención, teniendo en cuenta todo lo que estás contando, el tema de los casos, obviamente, de las muertes y que esto también se va sabiendo. ¿Cuán compleja es esta nueva variante y cuáles son los síntomas puntuales también? Bueno, la sintomatología cuando empieza, o sea, la descripción que hay, es todo en vías aéreas superiores. Pero lo que pasa es que el comportamiento no es igual. O sea, no es lo mismo que el virus entre en una persona que tiene toda la solidez de la inmunización de las vacunas a que entre en una persona que no lo tiene. Entonces, cuando irrumpe en una persona que no tiene la defensa, evidentemente no se comporta tan simple. Arrasa con lo que encuentra, va a pulmón y hace lo que ya nosotros conocemos. Pero lo que todos debemos entender es lo siguiente. El virus quiere seguir existiendo. Entonces va a hacer todo para ir cambiando. Y siempre utiliza esa partecita que, no sé si ustedes guardan mentalmente la figura de lo que era el virus. La redondela y todas las espinas para todos lados. Entonces, en una de esas espigas siempre tiene la llave y pone una llave distinta que sería un sublinaje diferente y por ahí entra. Lógicamente no es lo mismo una persona que está bien vacunada a una persona que no tiene nada o que no está bien vacunada. El virus no puede hacer mucho en esos casos. Hugo, ¿cuál debería ser el procedimiento? En la casa nos están viendo. Me duele la garganta. Siento algunos dolores de cuerpo. ¿Cuál es el procedimiento? Lógicamente ir a un médico, ¿no? Pero ¿qué pasa si ese médico me dice, no, tomate un desinflamatorio, es algo pasajero? Porque también a veces lo que sucede es que vamos a ciertos lugares y nos mal medican. También puede pasar eso. Bueno, en primer lugar, yo creo que ante todas las desgracias vividas, o sea, yo siempre recuerdo 131.300 argentinos, nunca visto la historia sanitaria, no tiene un drama de estas características. Yo creo que tendríamos que acostumbrarnos a acudir al profesional. Y les explico por qué. No sé si recuerdan, lo han cronicado, que ha salido la ley de protección para el tema de los antibióticos no sean resistentes. Porque realmente era todo una cosa de que la vecina me dijo, tomate tal cosa que me hizo bien, o fíjate que en la caja de zapatos me queda la mitad de algo que le di al nene mayor que le hizo bien también, tomatelo vos. Yo creo que la automedicación no es buena para nada, no solo para los antibióticos. Hemos tenido muchos accidentes con esto. Yo creo que en la caja debe primar el criterio, y no es lo mismo estar resfriado, eso lo sabemos, no es lo mismo estar resfriado y tener pocos signos o síntomas, a que estar dolorido con cefaleas intensas, dolor muscular, eso ya es otra cosa. O sea que ahí hacemos foco, perdón, Hugo, ahí hacemos foco. Digo, yo percibo, bueno, si es leve, es un resfrío, pero si ya me empieza a doler muy fuerte, ¿esos serían los síntomas? Sí, claro, o sea, pero el problema que tenemos hoy es que no sabemos qué es, no sabemos si es COVID o si es gripe. Porque mira, de gripe del primero de enero a hoy, la gripe se adelantó, tenemos casi 460.000 casos con 11 muertos, que eso no es real. Hay un subregistro muy notorio, o sea, y del otro tenemos 305. ¿Qué quiere decir? Que realmente están sucediendo cosas porque hasta hoy todavía te cuesta que te hagan el test. O sea, si vos, por ejemplo, querés saber si es una u otra, o sea que tenemos muchos casos que a lo mejor creemos que es gripe y es COVID o al revés. Entonces yo creo que hay que acudir a la consulta porque tenemos la duda. Ahora, si es una cosa banal que la podemos solucionar tomando un tecito o una sustancia para bajar la fiebre, si es que tenemos, y nos va bien haciendo reposo, evidentemente con una casa bien fundamental, bien aireada, no olvidarse porque todos se encerraron. Y para esto es fundamental, para las enfermedades respiratorias, aunque sea una pequeña endija y con una circulación de ventilación cruzada, una adelante y otra atrás. Porque si no, nos va a ir mal. O sea, pero ya te digo, hay mucha gente que, y hay mucha gente que no está inscrita y no la tenemos en las planillas. Nosotros consideramos desde las universidades que hay un subregistro que supere el 15%. Hugo, la última de mi parte, y gracias por este contacto como siempre. ¿Se sigue investigando, la ciencia sigue investigando las consecuencias del COVID? Más allá, digo, de los casos que llegan fatalmente. Mirá, Coco, qué suerte que has tocado este tema. Qué suerte que has tocado este tema. Mirá, casi todos los centros, hospitales y escuelas tienen comité. Comité donde están conformados por otorrinos, laryngolos, neurólogos, infectólogos, fisioterapeutas, oculistas y demás. Porque ha dejado muchísimas secuelas. O sea, ahora estamos haciendo el inventario del desastre. Muchísimas secuelas. Hay casos, por ejemplo, que han quedado con demencia. Personas que han estado internadas y que han quedado con demencia. Otros que han quedado con pérdida del don de ubicuidad temporoespacial. Otros que han quedado con tinnitus, que quizás no sea tan grave. Es ese sonido permanente del oído. Como que está... Bueno, y hay otros que han quedado con problemas en el aparato locomotor. Otros en el riñón y demás. Ha sido un desastre. O sea, con decirte que hay un estudio que hizo un hospital de la ciudad de Santa Fe capital que se llama Cuyen. Sí. Que estudió a los asintomáticos. A todos aquellos que lo tuvieron y lo pasaron, que dijeron, che, a mí no me pasó nada. Bueno, y de los asintomáticos hay un 34% que también quedaron con secuelas. Bueno, una vez más el acento puesto entonces en la prevención que significa ir vacunarse o ir y completar el esquema de vacunación. Hugo, gracias una vez más. No, y seguir cuidándose, Coco. Y seguir cuidándose. Si te toca, por ejemplo, un Mendoza Palmira, ponete en el micro o en el micro urbano, ponete el barrinco. No pesa nada. Yo siempre lo llevo conmigo. Es fundamental esto. Tres gramos. Llevo cinco, seis, lo que sea. Pero para darle a alguien que quizás no tenga. Porque ¿quién no te está tosiendo? Anda a hacer un trámite. Subí a un micro y vas a ver que te tosen de adelante y te tosen de atrás. Sí, sí, es real. Es real. Hugo, gracias y un bonito fin de semana. Un abrazo, un abrazo afectuoso para todos. Adiós. Un abrazo enorme. Chao, chao.